Es tan simple comprobar que los algoritmos también tienen los mismos sesgos que los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque son seres humanos los que alimentan esos algoritmos así de sencillo y los seres humanos les transmiten a las máquinas al programarlas de alguna forma esos sesgos racistas, discriminatorios, xenófobos, etcétera, etcétera. Así que ya lo sabe, hay que tener también cuidado, no lo que dicen las máquinas, no todo, hay que creerlo al 100% ni a pie juntillas. Cambio de tema porque tras la detención de Sofía Soraya N. por su posible participación en el delito de asociación delictuosa en Querétaro, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México anunció que busca la vinculación a proceso de la mujer identificada como hermana de Cristian Von Roerich. A través de un mensaje, el vocero de la institución Ulises Lara López indicó lo siguiente. Dicha persona fue puesta a disposición de un juez de control en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla, que será quien determine su situación jurídica. En ese tenor, el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial le formulará imputación esta tarde y buscará su vinculación a proceso. Indagatorias de esta Fiscalía establecen que la aprendida se desempeñó como apoderada legal de una empresa, la cual se encuentra probablemente vinculada con Nicia René N., exdirector de obras en la Alcaldía Benito Juárez, quien es investigado por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito. No más vale la pena aquí para cerrar esta nota recordarle quién es Cristian Von Roerich. Es un panista y actualmente diputado en el Congreso de la Ciudad de México. O sea que eso del cártel inmobiliario sí tiene todos los colores del blanqueazul. Vámonos.